Bueno, pues lo logramos. No nos uniremos en otras cosas, pero para defender la tlayuda, lo logramos. Ayer se hizo una competencia en este programa que se llama... En Netflix, ¿no? ¿Cómo se llama? Street... Street Food. Ay, no me acuerdo. Street Food Latinoamérica, me parece. Y entonces pusieron a competir varios platillos, pero los finalistas fueron la tlayuda, oaxaqueña, por supuesto. ¿Tú estás muy de acuerdo que sea tan callejera la tlayuda? No, pero se refiere a que es comida que se encuentra en la calle. Ajá. En un puestecito que te puedes comer en cualquier lugar, no necesariamente en un restaurante. Street Food. La tlayuda de Oaxaca, el choripán de chile y... Y había algo de Perú. El ceviche de Perú. Ajá, un ceviche peruano. Pues no es difícil adivinarlo. La tlayuda con tazajito. La tlayuda oaxaqueña, orgullosamente mexicana, se coronó como la ganadora de la encuesta de Netflix que puso a competir a los platillos típicos de diferentes ciudades de América Latina tras el estreno de la serie Street Food. La tlayuda derrotó en una primera etapa a la carajé de Salvador, Brasil, al ajeaco de Bogotá, Colombia y al relleno de papa de La Paz, Bolivia. Y en la cerrada recta final, hizo lo mismo con el choripán de Buenos Aires, Argentina y el ceviche de Lima, Perú. Se impuso con 46.8% de 802.095 votos. La encuesta se abrió al público desde el pasado 21 de julio, pero en las últimas tres horas la competencia fue tendencia y desató toda una discusión en redes sociales. Los mexicanos movieron a las personalidades más influyentes de Internet, como el expresidente Felipe Calderón, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y hasta la cuenta oficial del gobierno mexicano. Así, lograron que la tlayuda remontara ante el ceviche. El choripán de Argentina obtuvo el tercer lugar, pero eso sí, se proclamó el ganador de los memes. El choripán de Argentina por reforma, pues yo los vienes ahí, pobremente llegaba y los sábados y tal, y desaparecieron. Pues sí, imagínate. Igual que la de los elotes, esos de los granotes, el cacahuacintle. Entonces, ¿todos esos desaparecieron? Todos. Se fueron y desde entonces mi vida siento que no tiene sentido. ¿No les pasa? Esperemos que regresen. Hay un muy buen restaurante, perdón, Azul. ¿De la tlayuda? Sí, oaxaqueño, que se llama La Bella Lula, que es un muy buen restaurante oaxaqueño para todos los bolsillos. Está rico, rico, rico. Y hay unas tlayudas ahí. Pues yo te voy a recomendar otro. A ver. La mera casa de la tlayuda. Ahí está Ramón Ramírez. Adelante, Ramón. Hola, Susana. Pues hemos llegado justamente aquí a la avenida Los Insurgentes, en la colonia Roma. Es el número 280, frente a la estación Álvaro Obregón del Metrobús. Y sí, ya llegamos orgullosamente a esta, la casa de la tlayuda. Vamos a ingresar. Andrea nos va a ayudar a checarnos la temperatura. Este es un hábito ya en todos los restaurantes. Aquí con un muy moderno termómetro. No nos quiere... A ver, ahí un poco más. Listo, 36. Y nos regalas un poco de gel. Gracias, Andrea. Vamos a pasar a Susana para mostrarles aquí con el tapete también. Vamos a platicar con Mariana Sánchez, quien es coordinadora de marketing de este lugar. Mariana, pues súper orgullosos de este tema, ¿no? Sí, súper bien. Bueno, que nos enteramos que la tlayuda es considerada la mejor comida callejera. ¿Puedo ver? En este momento. Entonces, bueno, estamos muy contentos y bueno. Perfecto. Oye, cuéntanos. Entonces, la tlayuda está a base de una tortillota de maíz. Así es. A diferencia de otras tortillas, bueno, esta tiene un tamaño más grande. Además de que el cocimiento es en un comal de barro, lo que ayuda también a que su sabor sea diferente al de una tortilla convencional. ¿En qué horario están ustedes aquí, cuéntanos? Bueno, ahorita estamos labrando de 12 del día a 9 de la noche. Los esperamos aquí. Ya abrimos nuestras puertas al público con todas las medidas de seguridad necesarias para que puedan estar aquí. ¿Todos los días? Así es, de lunes a domingo. De lunes a domingo. Bueno, pues, Mariana, tú me perdonarás, pero voy a pasar a lo que nos ocupa. Muchas gracias. No, tú te lo hagas. Mira nada más, Azucena. Siento que te odio. Yo lamento mucho tener que quitarme aquí el cubrebocas. No, pues no lo lamentes. Tener que sentarme. No lo lamentes, hermano. Adelante. Este es de chorizo y este es de... Tazajo. El de tazajo. Bueno. ¿Cuál te vas a aventar? Yo me voy con el tazajo, si ustedes me lo permiten. Ah, mira. Fíjate que yo he comido con chorizo. Con cuidado. Ándale, te castiga Dios, te lo estamos aquí deseando, combabeando. Yo he comido con chorizo y tazajo juntos. Ah, sí, bueno, hay mixa. Ándale, mixa. Como para que la limitante. A ver, amigo camarógrafo, compañero, acércate un poquillo, por favor. No se les antojaba. Vamos a ver, Marco. A ver, Marco. Ándale. Hasta tronó. Qué crujiente. Qué crujiente. Ay, Ramón. Ay, Ramón. Qué estilo para comértela te la ayuda. Qué crujiente y qué rica se ve. Oye, entonces... Mira, mira los dos. No creen que nos tienen muertos de hambre. Lo que pasa es que somos unos come cuando hay. Sí, en serio que sí. Oye, Ramón, a ver, que la chica... Es la gerente, ¿verdad? De la Casa de la Tlayuda. Es la coordinadora de marketing de aquí, de la Casa de la Tlayuda. A ver, que nos repita los ingredientes. Porque hay otras partes de la República donde no las comen. Son originarias de Oaxaca. Ahí en el mercado 20 de noviembre, efectivamente. Sí, tradicional. Ese mercado es una joya de joyas. Sí, muy bonito, muy tradicional. Si algún día volvemos a estar en las calles y volvemos a ser felices, hay que ir. Oye, qué drama, ¿verdad? Es el hambre. Oye, a ver, entonces que nos diga los ingredientes, Ramón. Ya me siento languidecer. Sí, vamos, ya nos queda con nuestro cubrebocas. Ahorita, yo sigo masticando. ¡Miren los otros! Y esto que estamos viendo en estos momentos, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, los ingredientes son la tlayuda básica, el asiento que es muy importante, es la base de la tlayuda. El tazajo, esta es la tlayuda típica de Oaxaca. Y bueno, adicionamos esta parte del jitomate, el aguacate. Y bueno, es importante que recordemos, bueno, todos nuestros productos son 100% oaxaqueños. Para que vengan, los invitamos a que prueben nuestros sabores. Importantísimo, ¿los costos? Los costos varían, dependiendo de la tlayuda tenemos abiertas y cerradas. Van desde los 95 pesos hasta los 190, que ya tienen un poquito más de ingredientes. Excelente. Pues bueno, ustedes me dicen, ¿cuál les llevo? Azucena, voy a volver a quitarme el cubrebocas, lo lamento mucho, de verdad. Y me descuerda. No es cierto, pero dame la de tazajo, ¿no? No, no me descuerda, porque ya sabes que yo soy muy así, muy de esas. Sin plato, Ramón. Digo, sin plato, no vais a morder el plato, se te cae el diente. Oye, Ramón, ¿tienen Uber Eats o Rappi o... ¿qué más? Uber Eats Rappi. ¿Didi? Sí, sí, hay para llevar y tienen servicio a domicilio ustedes, ¿verdad? Sí, en la colonia, únicamente tenemos servicio a domicilio en la colonia Roma y en la colonia Condesa, pero tenemos servicio para llevar y también a través de plataformas digitales. ¿Número para que se comuniquen y pidan para llevar? 55-59-29-95-25. Pueden hacerlo a través de WhatsApp también. Muy bien. Pero no estamos ni en la Condesa ni en la Roma, Ramón. Estamos retiradones. Yo me encargo, Azucena, yo vengo por ellas y te las llevo hasta allá, no te preocupes. No te creo. Somos cuatro. Sí, lo prometo. Oye, amigo, no, no, me parecería mucho abuso. Que no te parezca, hombre. O sea, me daría como vergüenza. Déjate querer. Déjate querer, Azucena, es viernes. Ramón, me daría como pena, pero te agradezco la intención. Bueno, Azucena, tú dices, ¿eh? De chorizo. No hay ningún problema. Esto ya me lo voy a tener que agarrar. Ay, no es cierto. Bueno, pues muy bien, qué padre. Bueno, la verdad, no es una guerra, amigos, hermanos de Perú, queridos. No, no, no. Chilis. Su comida también es reconocida a nivel mundial. Pero pues la tlayuda es la tlayuda. Pues sí. Ramón, pues síguele, pues ahí. Disfrútalo y gracias. Yo voy a tomar un poco de agua de horchata con tuna roja. Con permiso, porque ya se me está apurando. Muy bien. Oye, ¿la casa dónde está? Excuse me. ¿Nos diste la dirección otra vez? Insurgentes 280. Insurgentes 280, la Colonia Roma. Frente a la estación Álvaro Obregón del Metrobús. Perfecto. Gracias, Ramón. Provecho. Adiós, adiós. Con esta imagen nos vamos al corte.